Un narcisista no te dejará olvidar que ellos son la autoridad en el hogar. Los narcisistas solamente siguen sus reglas, las cuales imponen a los miembros de su familia, obligándolos a seguirlas por muy absurdas que éstas sean. Un narcisista no te dejará olvidar que ellos son la autoridad en el hogar. Reafirmarán su dominio autopercibido por cualquier medio que consideren necesario. Esto inevitablemente dejará a los miembros de la familia sintiéndose impotentes y sin esperanza de tener una vida digna bajo su propia ideología. Los forzará a dejar a un lado su dignidad y muchas veces sus sueños. Los miembros de la familia tienen claro que el narcisista tiene todo el poder. Quienes se opongan a ello enfrentarán cualquier tipo de consecuencia que el narcisista considere necesaria, basándose en la ofensa que recibió por no acatar sus reglas. La frase común, y no te atrevas a olvidarlo por parte del narcisista, simplemente les reafirma a todos quien pone las reglas. Se hará lo que él diga o los integrantes de la familia se tendrán que atener a las consecuencias, las cuales normalmente son muy crueles y despiadadas. Chau. 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 ¡Gracias!